Tranquilo, en Rivera 3489, entre Independencia y Gallinal, teléfonos 4352-1347 o 098-263-517, Maffre, Florida. ¿Sabías que ahora en la casa central de supermercados 5 esquinas, abrimos una nueva agencia de red pagos? Sí, en la esquina de Poncho Fernández, Aparicio Sarabia y Acuña de Figueroa, hay un red pagos, ahora en Florida. Hay un red pagos abierto de lunes a sábados de 8 a 23 horas y domingos de 9 a 14. Hay un disco armado que le permite a ustedes hablar de la forma que hablan y como denuncian, porque lo de verdad, que ustedes denuncian, es inconcebible que estas cosas sucedan y que nadie haga nada, porque muchas veces veo que nadie hace nada. Gracias por el espacio. Un gusto tenerlos. Son denuncias fuertes, Roberto. Y no se puede hacer más porque el sistema político entró con el cambio nuevo este de la fiscalía, no le dan presupuesto, la fiscalía no quiere saber nada de trabajo porque están atacadas. Este sistema político las tiene de rehenes, porque no se sabe si son del frente de este gobierno, sabe de quién son. Entonces lo que están haciendo es no le damos nada para que no nos hagan nada. Entonces también atan a la población a denunciar porque, ¿qué pasa? Usted denuncia y la fiscalía no puede salir a averiguar quién le robó la garrafa cuando está tapada de problemas. Tapada de problemas. Y el sistema político es el que le está... La raíz, la raíz, la causa. Es la causa de todos los males del sistema político. Pero ¿tiene que desaparecer o tiene que cambiar el sistema político? Ojo con lo que digamos. Usted me dice la causa de todos los males del sistema político. No, no, el sistema político no puede desaparecer. Ah, bien. Si no desaparece la democracia. Tiene que cambiar, el sistema político actual es el problemático. Tiene que cambiar la incapacidad del sistema político. Si estamos llenos de incapacidad. Lo que tiene que cambiar es la incapacidad del sistema político. Me interesa la frase que si no la tuiteás, ¿me la guardás? ¿Está bien? Guardámela que es el titular para el portal porque es un tema bastante interesante. Porque a veces la gente, escapando un poco del sistema político cansado y harto, no se detiene a indagar y a profundizar que ahí es el comienzo. Porque se legisla en el palacio legislativo, es donde se crean las leyes para que el país funcione. Y después están las instituciones que deben controlarlo, que a veces también fallan. O no los dejan controlar. Porque vemos hoy, cortita, hoy vemos que el tribunal de este que hace de... De lo contencioso administrativo, el TCA. El TCA le dice que usted no puede gastar porque está mal lo que está gastando y quedó allá y siguen gastando. Tiene que haber una sanción y no se gasta. Ah, sí, sí. Y bueno, entonces ¿para qué lo tenemos? El Tribunal de Cuentas de la República. El Tribunal de Cuentas de la República. Entonces ¿para qué lo tenemos si a usted le dice que usted no puede gastar? Y usted hace lo que quiere. Pasan todas las intendencias y ahora mismo al Estado, al Ministerio Interior, al Ministerio todo. Entonces ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué lo tenemos? Porque tenemos que tener gente de los partidos políticos dentro de su organismo. Porque para otra cosa, lo tenemos al Santo Pepe. Un gusto tenerte, amigo. Sé mucho que no conversábamos. La verdad que sí, ¿no? El agradecimiento a ti por recibirme una vez más. Y bueno, la verdad que fueron años duros. Complicado con todo esto que mencionabas tú, con estas denuncias que veníamos radicando. El 9 de septiembre del 2021 comencé, digamos, presentando la denuncia penal en mi calidad de secretario general en su momento del sindicato por esta serie de irregularidades gravísimas, como bien lo decías tú. Y bueno, después de dos años y medio, gracias a Dios, la justicia falló y quedó demostrado que estábamos en el camino correcto diciendo las verdades. Y bueno, tenemos dos personas formalizadas allá. Dos. Bien, déjame que se lo aclare yo a la gente rápidamente. Estos temas todos se han ido tocando a medida que Rompecabezas ha avanzado a través de los años. Recuerdo las diferencias existentes en la última elección. En Tacuarembó, el SUPU denunciaba a la otra lista por doble votación, por votos que no tenían el documento real atrás. Y bueno, generó muchas diferencias el grito de la lista opositora a esta oficialista de decir lo que pasa es que ustedes no quieren soltar la teta, no quieren que los auditemos, ustedes no nos permiten entrar a ver los dineros que hay, cómo lo gastan. Y bueno, una serie de líos gigantescos que se hicieron públicos, determinó que el Ministerio de Educación y Cultura se metiera en el Sindicato Único de Policía del Uruguay para hacer una serie de controles e inspecciones, pero muy grandes, muy grandes. Eso también viene a colación de que en esa lista opositora, uno de los propulsores de los que potenciaban esa lista, era un hombre que ellos tenían un contrato antiguamente con una empresa de servicios varios que había hecho una serie de convenios bastante interesantes con el SUPU que le permitía a los socios policías afiliados al SUPU a tener hasta viajes con descuentos internacionales, donde comprar mucho más barato, convenios con supermercados, carnicería, bueno, muchas cosas, librerías, incluso hasta alojamiento en el este para vacacionar y todo con grandes descuentos. Entonces el SUPU entra con ese empresario y firma todos esos contratos que de repente se vieron menguados, no aparecían los beneficios, el SUPU comenzó a investigar el tema y decide cortar y denunciar, se encuentran con que el hombre que era dueño de esa empresa y que se había presentado como tal, se había presentado con un nombre y un documento apócrifo, no era real, es otro nombre, es otro el hombre que es el que está detenido. Todo ha ido de tal manera, con muchos dardos que se tiraban incluso de los mismos policías dentro, ¿verdad? La lista oficialista contra los opositores, Dardo va, Dardo viene. Yo quiero creer en la inocencia de muchos de los que participaron de esto, de alguna manera, ellos creo que no creen en la inocencia de los policías. Algún floridense que hay también, reconocido, que yo entiendo que pudo haberse visto envuelto en esto, y ellos dicen que no, hay uno o dos presos, pero van más lejos, el SUPU ahora redobla la apuesta y denuncia a esta estafa por la que fueron, bueno, además de lo eleccionario y la corrupción que hubo en eso, las ilegalidades, las graves irregularidades, se le suma que pretenden condenas, que la justicia determine asociación para delinquir, lo que aumentaría penas y mucha más gente que podría ser condenada. Ahora que le conté a la gente más o menos lo que es la historia, quiero que me cuenten cómo está eso hoy. Porque vos me dijiste que estaba detenido el hombre que... ¿Cómo era el primer nombre del hombre cuando se presenta para la firma? ¿Cómo es? Licenciado Eduardo Fuentes. Licenciado Eduardo Fuentes. Que no existe. Que no existe, porque después se supo al tiempo cuando las denuncia y todo lo que pasó. ¿Cómo es el nombre? Álvaro... Dardo Alfredo Garcés Fuentes. Dardo Alfredo Garcés Fuentes. El Fuentes aparece. Argentino. Argentino. No sé cómo se animó Dardo Fuentes, dado... Garcés. Garcés Fuentes, cómo se animó, justo con el sindicato policial. Ah, bueno. Porque si de repente con el sindicato de cooperativas de qué, no son ningunos nenes, pero no tienen toda la investigación. Ustedes tienen un acceso a diferentes cuestiones que los sindicatos comunes no tienen. ¿Cómo se metió con el coso policial? No entendí eso. Cuando te fuiste me quedé a pensar. En realidad, el resumen que hiciste es tal cual así, la situación, mucho más profunda aún, pero muy escabrosa. Porque cuando comenzamos con esta denuncia, a investigar quién era este famoso licenciado Dardo Fuentes, no lo ubicábamos. Por ningún lado. ¿Firmó con ustedes? No, él no firmó. Firmó un testaferro de él, un señor Marcelo Puñales, supuestamente otro director de la empresa, que supuestamente era un grupo de directores, esa empresa es una mayorista, y ese Marcelo Puñales, digamos, era... ¿Pero firmó con ustedes? No, no, no se firmó. No, 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 en realidad, sí, él, Fuentes, sí, Fuentes, sí, era una persona activa, así como estábamos nosotros conversando contigo. Y firmaron, porque era beneficioso firmar eso. Claro, pero quien firmaba era Puñales, y por ejemplo, digamos, la persona que llevaba la parte contable de la empresa, entre comillas, era una supuesta secretaria, que es una de las que está formalizada ahora, por reiterados delitos de estafa, terminó siendo la concubina de él, de Eduardo Fuentes. O sea, yo creo que esto, a medida que vaya presidiéndose con la investigación, bien lo dijiste tú, creo que vamos a poder determinar que acá hay una asociación para delinquir, claramente, ¿no? Hay muchas más personas involucradas en esto, hoy por hoy son estas dos personas. Pero que ustedes lo conocen, a los involucrados. Sí, sí, totalmente. ¿Algún policía? Sí, sí, claro. Además, cuando intervienen para quedarse con el sindicato, con la lista 11, ahí existe la asociación para delinquir, porque llegan a lo extremo de adulterar la representación legal del sindicato, intentan quedarse con el sindicato cuando solo votaron 22 y traen 47 votos. Entonces, eso es una asociación para delinquir, que quieren quedarse con toda la plata del sindicato. Pero cuando me decís lista 11, entonces yo tengo que pensar que los integrantes de la plancha de la lista 11 estaban todos asociados para delinquir y es lo que pretenden demostrar. Y pueden estar o no, porque ¿qué pasa? Ahí hay una cabeza que lo llevó a todos. Todos los dirigentes que estaban en la lista 11 sabían quién era Eduardo Fuentes. ¿Sabían quién era? Pero no fuimos con ustedes, Eduardo Fuentes. ¿Qué tiene que ver con la lista opositora? Y porque se juntó con la lista opositora para tratar de quedarse con los dineros del sindicato, que era lo que decía Jorge, haciendo un documento, una abogada, diciendo que la representatividad del sindicato la tenían el presidente y el vicepresidente, donde el artículo 16 del estatuto dice bien claro, presidente y secretario general. Esa es la representatividad del sindicato. Entonces cuando ustedes se dan cuenta que pretenden voltear a la lista oficialista, ¿es que comienza toda esta indagatoria? Empieza antes. Nosotros empezamos antes con el problema cuando exportamos los pagos, que ahí es donde sale la entrega de PAC de invierno, 20 o 22. Sí, 21. Ahí es donde empieza y ahí es donde la lista 11 se pega al empresario, al licenciado Eduardo Fuentes, y ahí es donde trabajan juntos para postularla. Porque ustedes cortaron los pagos al empresario. Este, claro. Ahí trabaja fuerte. La lista 11 con el licenciado Eduardo Fuentes, donde hacen una plataforma reivindicativa, diciendo que iban a poner una colonia, un hogar de estudiantil para los hijos policiales en Montevideo, donde iban a comprar ambulancias, donde iban, no sé, ahí iban a hacer viviendas gratis sin... 700 viviendas. ...sin interés. Está bien, pero eso lo arman en una plataforma para tirarse en las elecciones. En la elección es la lista 11. Entonces ahí es donde está, detrás de la lista 11 está el licenciado Eduardo Fuentes. Bien, entendí. Y además la lista 11 comienza a poner mantos de dudas sobre vuestra administración. Y también sí lo denunciaron, la duda la pusieron porque cuando piden en el MEC, la nota que piden, piden justamente porque dice el presidente que no podía ver los números y no sabían qué gastábamos y que nosotros nos quedábamos con plata. Donde justamente el presidente y el secretario tienen acceso a todas las cuentas, no pueden manejar dinero, pero tienen acceso a todas las cuentas. Está claro. Y en ese momento el secretario de finanzas era yo. En ese momento justamente los interventores del MEC nos dicen que nos iban a pedir, iban a hacer una auditoría. No corresponde hacer auditoría porque la única que puede hacer auditoría de la finanza del sindicato es la justicia. No es el MEC. Pero como nosotros no tenemos nada para ocultar, le dijimos que lo hicieran, que nosotros lo contactábamos, le daban la orden al escritorio que lleva el número nuestro, que le diera, le brindara toda la información requerida y que ellos sacaran la cuenta a ver si nosotros lo habíamos quedado con un peso. Entendí perfectamente. A la prueba está. ¿Lo hizo el ministerio? Lo hizo. Lo hizo con una contadora que ellos contrataron, que la pagó el sindicato, la pagó el SUCU. Auditoría externa. Una auditoría externa y ahí se dice... ¿Mancunados con ellos? Sí, seguro. ¿Ustedes y el ministerio? ¿Está la persona que manejen ustedes? Ella sí habla. Y ahí salió de que no nos robamos nada, que no nos quedamos con un peso, que las boletas que faltaban eran las boletas de zona mayorista, que era donde nosotros habíamos cortado el pago. Y a nosotros el Ministerio de Educación y Cultura avaló que no se pagara ni un peso. Y ahí es que deciden dar el siguiente paso. Ahora vamos a retrucar. Y ahí es donde seguimos, donde empiezan todas las denuncias. Claro, en el momento, ya te digo, en el 9 de septiembre cuando radicó la denuncia penal, en Interpol, dado que no podíamos dar con la identidad real de esta persona, enseguida en octubre tomamos conocimiento de que habían ido a la sucursal del Banco República, acá en la Plaza Asamblea, esta persona, Eduardo Fuentes, con el actual presidente, vicepresidente y un dirigente departamental. El presidente actual de ese momento. ¿El actual de esa época? De ese momento. En realidad, el presidente de esa época, para haber podido hacer algo o intentar hacer algo, tendría que haber ido conmigo, que era el secretario general. A mí me desplazaron. Y creo que el presidente era de la otra lista. Sí, sí, claro. O sea que la 11 gana y se queda con el sindicato único. No, no, era lo que pretendían. Pero si fue el presidente, dijiste. Claro, pero esto fue previo a la intervención. Pero perdóname. Sí. ¿La lista de ustedes, en alguna elección, perdió el sindicato? No, no, nunca. ¿Y quién fue ese presidente que fue? ¿Qué pasa? Es Jorge Madrid, que era el presidente en ese momento y él era el secretario general. Ahí es donde, cuando el problema con zona mayorista se quiebra. Jorge Madrid se aparta de él, se divide. Y ahí es donde empiezan los líos, porque también empiezan las elecciones, la preparación de las elecciones. Entonces, y ahí, al cortarse, Madrid, con la lista 11, se junta con la gente de zona mayorista, que es la que le brinda el apoyo. ¿Se va del lado de ustedes? ¿Se junta con la lista 11 y con el hombre de zona mayorista? ¿Es que vienen hasta el Banco de República? Seguro, avalado por una certificación trucha de una escribana que certifica que la representación legal del sindicato pasaba a estar ejercida por el presidente y el secretario general, violando todo el estatuto, ¿no? Total. Cuando a mí nadie me había desvinculado de mi cargo. Yo seguía siendo el actual secretario general. ¿Y? Y bueno, tomamos conocimiento de que habían ido al Banco de República justamente con la intención de cambiar los dominios de las cuentas bancarias del sindicato. Inmediatamente ampliamos las denuncias de Interpol. Eso es un chuleo, ¿no? No solo les bastó con eso de ir al banco, que fueron a intimar y amenazar al estudio contable, a G-Consultores, que es quien nos lleva la finanza a nosotros, un estudio terciarizado por fuera de la interna sindical. Fueron a amenazarlos allá, un dirigente de acá de Florida también, de que tenían que entregarle toda la documentación contable que él pasaría a ser el encargado de la finanza del sindicato. Cuando era Roberto y designado por asamblea, Roberto era el actual secretario de finanza. Bueno, fueron todos esos atropellos, denuncias que ampliamos y todo lo demás. Septiembre de 2021 y octubre de 2021 fueron las instancias. Cayó en la fiscalía de acá de Florida por mi domicilio, porque al haber fijado domicilio acá en Florida, la enviaron para la fiscalía de segundo turno acá en Florida. Cuando el hecho, y la situación era muy compleja, nosotros pensábamos que al haberla radicado en Interpol, quizás se hubiera hecho cargo de alguna fiscalía especializada en delitos complejos o delitos financieros, pero bueno, la mandaron para acá. En aquella época estaba la fiscal Revelo, que un año y medio no estuvo la denuncia durmiendo, lamentablemente, cuando le pedíamos que por favor le diera andamiento a la denuncia, porque esto se iba para adelante y no pasaba nada. Bueno, en esa espera, fue toda la irregularidad, el fraude de las elecciones, reubicaron nuevamente a un ex socio que había sido expulsado en la asamblea, lo reubicaron de vuelta también, en forma totalmente irregular ante el Ministerio del Interior, que hay una denuncia penal, hay una denuncia administrativa, hay sumarios administrativos a funcionarios policiales, que en su momento era el presidente de la época, Jorge Madrid, quien originó toda esa reafiliación de un socio que nunca podría haber sido reafiliado, sin previo, puesto a consideración de una asamblea, que era quien lo había expulsado a ese socio, ex socio. Y bueno, tanta sida y venida, se dio todo el tema del fraude de la elección, igualmente así no pudieron, ganó la lista oficial, que es la que ocupa Roberto como presidente actual, y bueno, en todo eso sigue el tema de la denuncia por el fraude, está en la Fiscalía de Tacuarembó, y bueno, y esto por suerte, la denuncia penal que habíamos radicado nosotros sobre el tema de la estafa, hubo un cambio en la Fiscalía, se va a revelo y viene Antunes, y por suerte, digamos, de que vino este fiscal. Hay que depender de quien sea fiscal también para determinar. Sí, sí, es la realidad, y hay que decirlo, la verdad que lo que hizo el fiscal en dos meses fue lo que no hizo la otra fiscal anterior en un año y medio. Y bueno, también, en ese momento, al ver que todo estaba quieto, que pasaba un año y medio y no se movía, lo hicimos público, fue un programa que sacamos en la cartelera de Chanta, en Santo Iseña, que nos dio una mano también a que esto tomara un poco más de trascendencia y ver si se podía agilizar. Lamentablemente fue así, y fue la manera de que más o menos empezamos a buscarlo, porque este señor Fuentes se había desaparecido del mapa, se había borrado, cuando pierden las elecciones, que él era el principal promotor de esa lista 11, quien la financiaba y todo lo demás, pierden las elecciones y se desapareció, y quedó prófugo. Se lo llamó a declarar por las denuncias en Fiscalía, y la Fiscalía lo decretó en rebeldía y pidió la orden de captura de él, estuvo tres meses desaparecido, y bueno, finalmente, se metió en un predio en San José, allá en la famosa Casona de Juan, en Ruta 5, kilómetro 31, uno y medio, Ruta 1, perdón, se metió allí, aquello es como una estancia turística, o sea, ese lugar, la persona se mete allí, arriendan ese lugar y empiezan a alquilar piezas a otras personas allí. Y bueno, justo tiene un incidente con uno de los inquilinos, esta persona lo denuncia en Interpol, porque había visto el programa, que se había emitido en Santo Iseña, que la persona estaba siendo requerida, y bueno, y ahí al caer en Interpol, Interpol ubica la dirección de él, piden la orden de allanamiento, y bueno, finalmente es de la manera que lo pueden detener. ¿Está en la unidad 19, sí? Y dijiste dos personas, Roberto me habló de él, hay otra persona formalizada, ¿quién es? Es la señora de él. ¿También está en él? No, ella se fue con medida sustitutiva. Bien. Quedó claro. Y esto sigue para adelante. Y esto sigue. Sí, sí, claro que sí. ¿Pretende que la denuncia... Y ahora... ¿También la carácter, la asociación para delinquir? Y sí, pensamos que sí, porque justamente en esta reseña, esto es mucho más profundo. En ese interín, cuando se da todo esto de zona mayorista, que nosotros contratamos la irregularidad, que la empresa estaba clausurada en DGI, en BPS, que la cuenta a donde se estaba depositando el dinero no era de la empresa, sino que era de la señora, de uno de los imputados, y imputada también a la postre, aparece un cambio de firma. De ser zona mayorista pasó a ser zona mayorista SAS y figuraba un presidente, Ricardo Guevara Quiñones, la persona, ese famoso presidente. Otra persona más para empezar a averiguar quién era esta persona. Bueno, por lo que nosotros pudimos averiguar, y ya te digo que esto es más escabroso y más profundo, esta persona está vinculada a la empresa Clademar, no sé si te suena, que es la empresa anterior que estuvo en el frigorífico, que estafaron al Banco República con el préstamo, no sé si ubicás esa... ¿El venezolano? Sí, exactamente. ¿El venezolano? Está vinculado a esa empresa, figura como director de esa empresa, Clademar Sociedad Anónima, apareció acá en zona mayorista también, y ahora en este momento cuando se hace el allanamiento y detienen a esta persona en San José, resulta que este famoso Ricardo Guevara Quiñones fue el que firmó un contrato de alquiler con una de las sucesoras, una señora argentina, porque ni siquiera acá en Uruguay está, firmaron un convenio, un contrato que a la postre nosotros pudimos comunicarnos con esta señora, esta propietaria, y nos dijo que se le quedaron con toda la propiedad ahí en San José. Y es este famoso Ricardo Guevara actuando con la escribana pública que falsificó el certificado para ir al Banco República también. ¿Estás detrás de esa gente hoy entonces? Sí, obviamente, sin duda, sin duda. Esto es más profundo aún todavía. Es grande. Pero estamos hablando de, si tengo que titular algo, de estafadores internacionales, porque la de Mar cuando llegaron acá eran estafadores. Exactamente, y bueno, nosotros dentro de la denuncia penal pedimos que se indague a este famoso Ricardo Guevara Quiñones, ¿Por qué él? ¿Pero existe? No sé si existe. No, no, nosotros tuvimos, no fue en una... ¿Pero no será Raúl González? No, no, ese existe porque... No, con per. En el papel existe, y existe en Venezuela, porque nosotros también, como estamos en la confederación. Pero, ¿era el presidente de Clademar? ¿Venezolano Ricardo Guevara? Director, Director. Director de Clademar. Sí, director de Clademar. Sí, presidente, eso es la mayorista. Cuando nosotros radicamos la denuncia y... Qué raro todo. Sí, es muy raro. Qué groso todo. Muy raro. Y bueno, y... ¿Va a ser cargada mucho, muchachos? ¿Va a salir algún tatumada ahí adentro? Pero falta una más todavía. No nos terminaba de cerrar toda esta situación del cambio de nombre de esta persona, ¿no? De licenciado Eduardo Fuentes, a no figurar en nada legalmente, porque después que investigamos y empezamos a averiguar, el tipo era un fantasma, o sea, no existía nada. Está ferro por todos lados, pero él no figuraba legalmente. O sea, era muy complejo agarrarlo. El entramado es muy complejo. Exactamente. Entonces, con el trabajo de la fiscalía, cuando se dio la audiencia de formalización, se estableció que esta persona estaba requerida desde el año 2000, o sea, ya casi 24 años, por un delito de violación, cuando estaba el código viejo, lo indagaron en primera instancia y quedó parar. Citarlo nuevamente a declarar y ahí se desapareció. No lo ubicaron nunca más. Más de 20 años. ¿Al hombre o al expediente? No, no, al hombre. Al hombre. Al hombre. Entonces, digo, era aún más bien. Y ahí es donde entramos de repente a atar cabo de por qué esta persona estaba escondida. Y mejor lugar que estar escondido dentro de un sindicato policial. Yo creo que fueron los mejores años de la vida de él donde de repente anduvo con más libertad. Porque lamentablemente se dio así. Pero usted da cuenta que un requerido por la justicia por violar a un menor o a una menor desde hace 20 años firmó un convenio hay que ser valiente un convenio con el sindicato policial que solo me lo buscan. Pero también tuvo intenciones de firmar un convenio con la asociación de abogados de abogados o de jueces. De jueces. De jueces del Uruguay. Ojo también. Se iba a meter todo allá arriba para estar quietito. Si se coisera en este país. Fue muy muy difícil, ¿no? Pero por suerte gracias a Dios después de dos años y medio fueron dos años y medio. Esta comisión limpita y en juicio todos los que estaban señalando y acusando. Lo bueno hay que dejar bien en claro que nosotros siempre jugamos con la verdad. Siempre dijimos la verdad creo que aquellos compañeros que dicen se dice defraudados que no tenían conocimiento es mentira. Nosotros siempre hablamos de frente y le dijimos esto es así. Lo determina la justicia yo ahora, ¿no? Es lo que estamos. Ya empezamos. Es lo que determina la justicia. Se ve que no estábamos tan mal cuando la justicia ya hizo algo. Entonces creo que eso es lo fundamental. Otra vez crear la confianza con el socio. Ah, está. Crear la confianza con el socio. Al socio se le mintió muchísimo. Se habló muchísimo. Pero han tenido reuniones con asambleas grandes para poder explicar todo esto. No, no, se hizo la primera y nosotros asumimos el 15 de marzo del año pasado con María como secretario general el compañero de la otra lista 11 Edmundo Mulí vicepresidente en esta comisión directiva y vinieron compañeros de la otra lista y se le explicó se le mostró la documentación que trajimos copia del MEC supuestamente ellos no sabían nada. Yo, bueno pero si no sabés no apoyé. Está claro. Además como yo siempre les he dicho a ellos cuando tengan una duda una pregunta me llaman negro tal cosa me preguntan siempre les he hablado bien siempre les he mostrado la documentación no había nada para ocultar eso es también lo que te da bronca digo porque salen y ensucian es barato viste denunciar se robaron todo. Acá los denunciaron hubo floridenses es que lo denunciaron sí pueden haber denunciado hasta ahora no nos ha llamado nadie a declarar denuncias públicas en redes ah sí eso sí eso es barato totalmente eso sí eso es barato lo que pasa es que eso es gratis apoyamos la cabeza en la almohada todas las noches y dormimos tranquilos bueno rápidamente me quedan 10 minutos les cambio el tema esto quedó bastante completito y entendible ahora Roberto me tiró muchas puntas pero no me hizo la cronología como me la acaba de hacer él ahora es que queda mucho pasa que él estaba más metido al tema redondear o sea que esta persona Dardo Alfredo Garcefuente fue formalizado por reiterados delitos de estafa y usurpación de título porque no se pudo determinar licenciado de qué era y la concubina también que figuraba como secretaria de finanzas o contadora quien recibía los dineros de los aportes también fue formalizada por reiterados delitos de estafa con medidas sustitutivas también 150 días 120 días 120 días de preventiva y bueno vemos si esto se irá a caso abreviado o se irá a juicio abreviado o se irá a un juicio oral nosotros las pruebas son las que más sobran los abreviados me matan últimamente me están matando los abreviados porque se termina la investigación ahí se come la mitad exactamente y es para que el fiscal labure menos porque está lleno de laburos se negocia la pena también se negocia la pena la mitad y destacar o sea el tema de la investigación es lo que jodemos se corta la investigación es muy bastante o sea esto era muy complejo llegó a una fiscalía que estaba totalmente desbordada de trabajo pero igualmente así destacar el trabajo del fiscal Antunes y su equipo de fiscales que realmente le pusieron la dedicación porque hay que destacarlo nosotros lo tuvimos un año y medio sentado el expediente ahí guardado pero ahora hay otros problemas es decir salen de esto tan engorroso y que llevo muchos años de desgaste para meterse en otros problemas que hay que solucionar sí totalmente fue muy grande el daño pero me dio atención lo de Adriana la secretaria general creo que es ¿no? sí que estuvo contigo en la radio sí y estuvo conmigo allí que habló conmigo me llamó la atención de verla este viernes la vi en Montevideo el jueves el jueves el jueves 7 salieron en los medios de comunicación las mujeres sindicalistas policiales de alguna manera reivindicando la lucha del 8M no lo había visto a eso tan fuerte por parte de las mujeres policías y salieron las mujeres del SUPU y de otros sindicatos solo la conferencia fue el SUPU porque también las mujeres las trabajadoras policiales también tienen sus problemas lógicamente pero lo que denunciaron no fue menor hay está pero problemas que generan la misma institución totalmente pero no fue menor lo que denunciaron denunciaron abuso y acoso sexual desde siempre por parte de jerarquías policiales hacia las mujeres totalmente y la falta de libertad y de posibilidades que siempre vamos hace un favor mirá que acá te mantengo si que grave porque todos sabemos que eso pasa seguro pero nadie lo dice seguro lo dijeron si si lo dijeron y un claro ejemplo es lo que vemos a diario a veces las compañeras tienen familia y tienen mil vueltas para permitirle autorizarle a amamantar a sus hijos vas a una dependencia policial ni siquiera tienen una sala adecuada para esos trabajos nuestros sí lo reconocemos es la lucha del sindicato que tiene que fomentar mejores condiciones laborales pero está más que reclamado todo eso y pasan las administraciones y pasan las administraciones y los compañeros siguen con la misma pérdida de derechos es la realidad la pelica policía parece que no tiene derecho a ser mamá exactamente pero además a lo triste hace poco nosotros lo llevamos al planteamiento a la jefatura de Montevideo el jefe una compañera tres hijas tres hijas con la menor con un problema grave que tuvo más de 30 días internada en el hospital policial la única que puede estar con la niña que tiene bastante problema se reintegra a la unidad de trabajo que le quedaba cerca porque vive en una zona bastante crítica y la trasladan que ella tiene que tomar dos ovnis funcionalmente nadie tiene que decir nada de ella tiene un concepto funcional excelente pero como estuvo enferma que nadie pregunta también eso nadie pregunta por qué se enfermó por qué tuvo tantos días certificada la tiraron para la otra punta le explicamos al jefe el jefe desconocía y una subalterna al jefe le había mentido de que ella no había pedido no había hecho ninguna nota para volver a esa comisaría que le quedaba cerca que esa comisaría tiene notas buenas y la mujer como no la arreglaron tuvo que seguir certificando porque deja tres grises menores y estamos esperando a ver si se arregla y asumé y asumé yo no tengo la posibilidad de que el SUPU me arrime a dos o tres mujeres acá para hacer una rompecabezas como no si claro a mi me gustaría mucho en defensa de la mujer policía hacer un programa de rompecabezas en defensa de los derechos de las mujeres policía y todo lo que se ha atentado contra eso durante años es tiempo de hablar de esas cosas totalmente y yo creo que ha sido más que público en más de un acto cuando se agrede a la policía las mujeres policías por ejemplo que están por orden de servicio trabajando en plena marcha por el 8 AM y esas compañeras han sido hasta agredidas por los mismos asistentes a las marchas lo hemos visto miles de veces que las escupen las insultan y son son trabajadoras igual que cualquier otra femenina o cualquier otra persona lamentablemente tal vez la discriminación es por portar un uniforme policial simplemente lamentablemente es así nosotros tenemos tenemos una hoja a cuatro y de los dos lados hacer unos cliques para ir poniendo las problemáticas de los policías por supuesto porque hay uno que es grave y ya lo hemos hablado que es el tema de la salud mental que es transversal a toda la sociedad pero la policía tiene un plus que se llama arma de fuego sí el problema de la salud y el problema de los suicidios en la policía nosotros estamos para resolver problemas ajenos pero nadie nos resuelve los problemas nosotros entonces tú salís con un montón de problemas que dejaste en tu casa que el sueldo no alcanza que no sé si paga la luz que los gurises no tienen leche que dejo los gurises porque la madre tiene que salir a trabajar ahora también que corres de una punta a la otra que tu madre te lo cuida que es común a casi todos los trabajadores eso después entonces vos vas a trabajar y cuando vas a trabajar es todo un problema porque la gente no va a darte un beso y decir que lindo está todo precioso no mentira te va a putear te llevaron a agarrar al verro te robaron esto y usted pasó en el barrio la inseguridad que hay y ustedes no quieren hacer nada y el milico está al medio el psicólogo administrativo doctor todo tenés que hacer y después terminás en un accidente de tránsito haciendo de médico las respuestas de las ambulancias son rápidas pero terminás haciendo de médico de psicólogo entonces vos te vas con un estrés enorme para tu casa y todavía donde antes de irte terminás con una observación o con una baboseada de un superior tuyo faltándote el respeto es que no podés ya es demasiado es verdad yo hago planteos diarios acá que no son míos que no son míos entre mucha lectura a veces me quedo más con el con el con el periodista de a pie leo mucho al escritor de a pie que hace periodismo más que al académico periodista me gusta mucho leer sobre periodismo pero a veces me detengo más en el en la labor cotidiana de aquel que escribe sobre periodismo porque ha sido periodista de tierra de territorio como el milico el oficial sabe pero de la calle sabe mal el agente policial de calle cuando digo milico no es falta el abuelo mío fue milico pero él te hago una explicación chiquita el milico es la palabra exacta para denominar al trabajador policial exacto porque venimos de la milicia lo que pasa es que si no no nos interiorizamos de la historia de la policía estamos de acuerdo no vamos a aceptar que te diga el milico buenísimo el tema el tema que yo le digo milico al trabajador común al agente policial que es el primer la primer valla que encuentra la sociedad cuando recurre a la policía va con el agente policial generalmente uno va a la oficina el jefe de policía hace una denuncia te encontrás con el milico con el policía con el empleado con el agente en salud pública pasa lo mismo vos no vas derecho a ver al médico nunca la primer valla de contención social es el enfermero y la enfermera común y corriente quizás el más bajo escalafón igual que el agente policial es quien atiende a la gente primer valla de contención está todo pensado el sistema es escabroso porque está todo pensado para que el que más gana que es académico pase menos problemas y que primero contengan los de menor valla lo mismo pasa con la educación pública es difícil llegar a una directora si no hablas primero con la maestra o a un jerarca de ANEP si no hablas primero con la maestra la maestra con la directora con la inspección pero un país que no tiene sueldos acordes para la policía trabajadora para la salud pública trabajadora y para la educación docente trabajadora el país nunca va a ser respetado como una nación fuerte ¿sabías? necesitamos un contexto diferente bien planificado de labor y de sueldos acorde al trabajo que realizan a policías enfermeros y enfermeras y docentes maestras maestros y profesores y profesoras de esa forma yo logro que el policía trabaje ocho horas en la comisaría y ocho horas duerma y ocho horas disfrute los placeres de la vida porque tiene que estar bien de cabeza porque anda armado y me tiene que defender a mí de algún pelotudo delincuente que anda por ahí robando y tiene que tirar y tiene que taparse no podés pretender estar con un hombre dormido yo conozco enfermeros que trabajan doce horas en la pública doce horas en la privada y la última hora de esas 24 horas está hecho pedazos y lo mismo pasa con el policía y parece que el sistema político no se da cuenta o sabe se da cuenta y no quiere ¿por qué no quiere? para que esto siga funcionando como está para que siga funcionando como está pero yo te voy a dar una hora de último mañana a la hora 10 tenemos una tripartita Ministerio de Trabajo Ministerio de Interior ¿mañana? mañana y el SUPU ¿cómo? el SUPU Ministerio de Interior Ministerio de Trabajo ¿por qué tema? denunciamos por el cambio de horario en Salto Salto en Salto se estaban haciendo doce por treinta y seis las sesionales de afuera por incapacidad doce horas de trabajo y treinta y seis de descanso porque ¿cuál es el problema que tenemos en el interior? de muchos departamentos es la locomoción correcto ¿en qué vamos? ¿en qué volvemos? sí, está claro entonces se hacía doce por treinta y seis bueno, a partir de hace unos días el tipo este porque para mí tiene que ser un inútil porque si el tipo conoce lo que es el departamento Carlos Ayunt ¿pero quién es? el jefe de Salto ¿cambió? usted entra el lunes hace cuarenta y ocho horas de trabajo y cuarenta y ocho libre si te toca entrar el viernes salís el lunes si entras el viernes de mañana salís el lunes de mañana pero dormís allí sí, pero ¿qué es eso? pero cuando tenés policía o tres no hay forma que duerma porque la gente pide pide respuesta entonces ¿viste que se enojaban cuando nosotros dijimos que volvimos a los años noventa cuando entró este gobierno y ahora volvimos mucho más atrás porque eso es trabajo forzoso cuando en el Uruguay hace una eternidad que se dejó de hacer ¿y ese jefe nuevo? ¿es moderno? ¿o es un veterano? un veterano que anda ahí lo que pasa es que el sistema político no se da cuenta que lo que se está haciendo es tratar de que el milico esté pateando que el milico sufra y porque es la vida de ellos no entiendo eso y bueno pide la mentalidad de ellos le gusta que el milico sufra porque si el milico él no quiere que el policía esté cómodo que vaya pero ni es cómodo porque y que no esté sindicalizado tampoco no, eso no eso está loco eso es una bofetada pero no acá acá en la frente eso no lo quiere ¿así discutís con ellos cuando discutís? sí toda la vida toda la vida me plié estando trabajando toda la vida me plié estando trabajando el charles carreras me ocurrió al ministerio fue lo peor que le pudo haber pasado al frente amplio tener el charles en el ministerio lo peor ¿por qué? porque fue lo peor ¿sí? lo peor ¿por qué? porque fue todo lo malo que tiene la policía hoy lo hizo el charles ¿por qué? si no tenía tanta incidencia era el que cortaba el bacalao el ministro se enteraba más de una vez fuimos con Luis y el ministro el charles corría para que no le dijeramos nada delante al ministro pues el tipo no se enteraba el que cortaba todo era él entonces ¿cuál es el problema? si estamos en pleno siglo XXI y tenemos gente tan jodida y ordinaria que le cambia solo para hacerlo sufrir al policía porque me va a decir que el jefe no sabe que no hay horario para ir a trabajar ¿cuánto queda la comisaría? ¿cuánto queda la comisaría la sexta en salto? ¿qué locomoción hay? no hay ninguna ¿cómo no se pone en el lugar del otro? no pero escuchame ¿qué vas a poner en el lugar del otro? estás cobrando su jubilación y doscientos y pico mil pesos por mes para estar allí ¿óndale ahí? pero ni le interesa la seguridad no le interesa por eso estamos como estamos porque él está sentado cobrando la jubilación más los doscientos y pico mil pesos y tenés todos los tenés vehículos tenés combustible tenés todo para salir a pasear estoy aquí porque vine y yo no voy a buscarme ese jasuzco de salto ayuto vamos a seguir porque cada dos por tres tenerlo está bueno para ir descubriendo ante la población y contándole a la población algunas cuestiones que suceden que no siempre son noticias tenemos cosas muy importantes para hablar como es los allanamientos nocturnos los militares en la calle volvemos a la salud mental entonces digo hay muchas cosas que hablar yo en los allanamientos nocturnos le dijimos que no y dijimos por qué si yo ya sé yo ya lo hablé un poquito acá entonces digo tenemos que a través de tus palabras tenemos que decirle que no porque si no mandamos a la guerra al policía si ya estoy yendo ya estoy yendo nos fuimos si ya estoy yendo redondear eso como decías tú Fabricio si esto realmente no se hace una verdadera política de Estado en materia de seguridad de educación y salud me parece que por más gobierno que venga y intenten inventar porque lamentablemente siempre pasa de que las cosas que funcionaban bien en el gobierno anterior porque no me gustan hay que cambiarlas lamentablemente si seguimos con esa con esa tesitura vamos a seguir con los mismos problemas o peor aún no solo o sea las condiciones de trabajo han empeorado la capacidad de respuesta cada vez hay menos policías entonces la realidad es que el trabajo se está complicando cada vez más los policías están sobrecargados ahora todavía encima muchos dependen de un servicio 222 una hora extra que tienen que hacer para poder llegar a fin de mes últimamente se le está hasta jineteando la fecha de pago porque no se está pagando en fecha tampoco a los policías se le vencen los créditos las cuentas y nadie se hace cargo de que todo ese perjuicio que tiene el policía la administración no se lo cubre tampoco gracias por haber venido Mateo muchas gracias ya vamos a seguir charlando antes de irme Renson vale ahora te lo voy a pasar están de 8 a 15 30 en el estadio de campeones olímpicos están llevando adelante hasta mañana miércoles hasta mañana miércoles de 8 a 15 30 hoy también mañana miércoles de 8 a 15 30 hasta mañana miércoles podés hacerte socio de Boston River y ya comenzar a ir a ver Boston River Liverpool el viernes si dejas pasar mañana miércoles podés hacerte socio de 8 a 15 30 cualquier día pero el viernes ya no podés entrar gratis porque no da el tiempo necesitan 48 horas para hacer los carné hasta mañana a 15 30 pasás por el campeones olímpico te haces socio de Boston River y entras gratis socio gratis y entras gratis a todos los partidos incluidos Boston River Liverpool el próximo viernes nos reencontramos mañana que tengan buena jornada chau cada época ha sido pieza de un chau que chau